Con motivo de la Navidad y de la fiesta de fin de año, distintos organismos afectarán la atención al público. Hoy los puesteros del Mercado San Miguel trabajarán de horario corrido hasta las 22. Mañana 24 de diciembre, las puertas del mercado permanecerán abiertas desde las 7 y media hasta las 19 horas. Las oficinas de ANSES de todo el país permanecerán cerradas los días 24, 26 y 31 de diciembre de este año y el 2 de enero del próximo. Respecto de los turnos otorgados en los días feriados, serán reprogramados y quienes desean hacer consultas o trámites podrán ingresar a la página de ANSES que permanece habilitada los 365 días del año. Por su parte, la farmacia del IPS, el 24 y 25, solo atenderá por guardia de 8 a 14 horas. El 27 de diciembre, la farmacia permanecerá cerrada por inventario, mientras que el resto de los servicios de la obra social se brindarán con normalidad. Para el 31 de diciembre, el IPS solo atenderá la farmacia por guardia de 8 a 14 horas. El 1 de enero, todas las oficinas y dependencias estarán cerradas. En tanto, el 2 de enero, la atención será normal. El servicio de colectivos de SAETA para el 24 y 31 de diciembre cumplirá con las frecuencias correspondientes para días hábiles. El servicio será interrumpido a horas 22 en el área céntrica. Para el servicio interurbano, las frecuencias serán las correspondientes para días hábiles. Cabe aclarar que las últimas unidades, tanto urbanas como interurbanas, pasarán por el microcentro hasta horas 22. Los servicios para el día 25 de diciembre y 1 de enero se prestarán de 10 a 22 horas, con una frecuencia promedio de 30 minutos para el urbano y 35 para el interurbano. Todo se normalizará el 26 y el 2 de enero desde las 0 horas, con los servicios de trasnoche y desde las 5 con los servicios normales. Por otra parte, la Corte de Justicia declaró feriados judiciales los días 24 y 31 de diciembre con motivo de las festividades de fin de año. Finalmente, el Banco Macro dispuso a adherirse al azueto nacional de los días 24 y 31 de diciembre.